La bolina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque sol, 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 sol... Te va a gustar después de que lo hagamos, ¿ya? Así que vamos a empezar, ya, vamos a empezar, ya. Hoy toca logaritmos. Ya, logaritmos. Te lo voy a hacer suavecito, ya, en la teoría ya le mandé la foto, ya, así que vamos a hacer despacito para entenderlo, ¿ya? Primero, empezamos. Ya, chicos, cuando te pongan esto de acá, ya, escúchame. Si te ponen esto, tienes que saber leerlo primero. Se lee así, ¿ya? Logaritmo de n en base b igual a x. Logaritmo de n en base b igual a x. Ya, la fórmula básica es esta, la de levante, mira. N, n va a ser b levantando al x. Esa es la fórmula básica. Este número es b levantando a n. Y ahora, escúchame, amigo animalito, mira. Dentro del logaritmo, tiene que haber cantidades solo positivas. O sea, el n tiene que ser mayor que cero. El n. Ya. La base b también tiene que ser mayor que cero. Y esto no puede ser uno. Porque cuando es uno al... Y reemplazar al cantivo uno al algo, siempre es uno. Ya no tengo necesidad de contar esto. Entonces, chicos, que esto no te van a tomar. Esto no te van a tomar. Pero sí puede ser este concepto. Que dentro del logaritmo, solo cantidades positivas. O sea, dentro del logaritmo, los dos positivos. Afuera puede ser negativo. Pero dentro del logaritmo, solo positivo. A ver, vamos a ver algo. Si tuviese así. Logaritmo de x en base 8. Igual a un tercio. Ya, mira lo que se cumple. Escúchame, amigo animalito. Esto se ve así. Logaritmo de x en base 8 igual a un tercio. Y aplico la fórmula de levante. El x sería 8 levantando a un tercio. El x sería 8 a un tercio. Ya, mira cuánto sale. Raíz cúbica del 8. La repuesto es 2. Papayita, jo. Te pongo. Si tienes así, por ejemplo, amigo bananito. Logaritmo de x igual a menos 2. Joven, escúchame, caballero. Cuando no veas base. Vas a asumir que es 10. Ya, así asumen por convención. Cuando no escribes la base, se asumen que es 10. Entonces el x va a ser el 10 que hay acá levantando al menos 2. Cuando no haya base, tú asumes que es 10. Entonces el x sería 10 a la menos 2. Caballeros, x sería. Esto sería 1 entre 10 al cuadrado. Chicos, 1 entre 100 es 0,01. ¿Se acabó? Papayitas también. Seguimos. Otro caballero. Si tú tuvieses, por ejemplo, logaritmo acá base B. Acá tienes, por ejemplo, 32. Y acá te ponen 5 tercios. Ya, mira cuánto sale esta respuesta, ya. Mira, mira. Amigo, por la fórmula del levante, para empezar se le hacía logaritmo de 32 en base B igual a 5 tercios. Ya. Por la fórmula del levante se le hacía el 32. Mira, mira, voy a ponerlo grande, ¿eh? El 32 va a ser B levantando al 5 tercios. Escúchame. Él va a ser B levantando al 5 tercios. Ya, amigo animalito. Mira, hasta acá sí ya. Mira lo que vas a hacer para que quede el B solito. Chicos, para que quede el B solito. Elevas en ambos lados, pero mira el truco a este número, pero voltealo. Voltealo, voltealo. Sería 3 quintos. Acá también 3 quintos. Ya, mira, mira. Él es, mejor lo hacía, él es 2 a la quinta, a la 3 quintos. Y acá, mira, cuando se multipliquen los exponentes, se va. Y me queda el B solito. Mira, campeón, cuánto sale. Escúchame. Este se va con él. Y me queda 2 al cubo. O chito. Esa es la red. ¿Cómo en la capa? ¿Cómo en la capa? ¿Cómo en la capa? ¿Han entendido o no han entendido nada? ¿Qué dicen? A ver, ¿se entendió? Papayitas te dice o no. Ya, otro, otro. Escúchame. Ya, una propiedad es básica. Ya, una propiedad es básica. Ya, propiedad es básica. Escúchame. Cuando son igualitos, el número con la base, esto sale 1. Cuando son igualitos. Ahora, cuando hay exponente, haces esto. Mira, si acá tengo un m. Y aquí, mira, 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 mira. Este número es distinto a él. Pero si este número tiene una potencia y él tiene otra potencia, se aplica la famosa fórmula del sombrero. Este exponente viene acá. Este viene acá. O sea, si a. El m acá. Entre el m aquí. Por logaritmo de a en base b. Así es la cuestión. El m pones acá. Entre el m acá. Y te queda logaritmo de l en esta base. Y ahora, escúchame. Por ejemplo, acá. Si tú tuvieses así. Ah, ya. Escúchame. Por ejemplo, esto rapidito. Mira, mira. 8 en base 4. La gente se emociona. Y pone el m en 3. No, no es así. Tú tienes que escribir así. Él lo pongo 2 al cubo. Y el 4 lo pongo 2 al cuadrado. Y aplica el sombrero. El 3 viene acá. Entre el 2 viene acá. Y me queda logaritmo de 2 en base 2. Ah, ya. De nuevo. Él lo pongo 2 al cubo. Él 2 al cuadrado. Ya. Mira, mira, campeón. Escúchame. 3 entre 2 por logaritmo de 2 en base 2. Y ahora, escúchame. 2 en base 2 es 1. Cuando son igualitos. Entonces, 1 por 3 medios. Salió 3 medios. Jóvenes. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Hable. ¿Vamos bien o no vamos bien, chicos? ¿Qué dicen? ¿Seguro? Bien. Y ahora, escúchame, mira. Esto de acá. Para que esto se vuelva más rápido, hay otra fórmula, mira. Que es la misma. Amigo animalito, mira. Cuando estos son diferentes, bajo y bajo. Ya, pero escúchame. Cuando sean igualitos, lo haces así más rápido, mira, mira. Cuando sean iguales este con él, de frente lo eliminas y te queda P entre Q. Más rápido. Cuando sean igualitos este lo eliminas y queda P entre Q. Por esto de acá, pues, mira, mira. P entre Q por logaritmo de A en base A, que es 1. Entonces, 1 por P entre Q queda lo mismo. O sea, cuando sean iguales, me lo chifo y queda P entre Q. Por ejemplo, si tú tuvieses logaritmo de 3 a la 5 medios, y acá tendrías 3 a la 4, chicos, él se va con él. Entonces, te quedaría 5 medios en entre 4. Chicos, por el 3 más y medio se acabaría 1, 1, 1. Pues ya, 1 por 5 sería 5. Y abajo 4 por 2, 8. ¿Y se acabó? ¿La captaron o no la captaron, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Todo bien, todo bien? Ya. Ahora, escúchame, mira. Así como cuando son igualitos es 1, esta fórmula de acá es clásica. Sobre todo, escúchame, cuando estás en la universidad, mira. Logaritmo de 1 en cualquier base va a ser 0, mi nota. Logaritmo de 1 siempre es 0. Ya, logaritmo de 1 en cualquier base da 0. Muchachos, hasta acá. ¿Han entendido algo o no? ¿Hablen sí o no? Sí. Ya. Bebé salseros, escúchame. Vamos a la guía, ¿ya? Hay más propiedades, pero con esto ya podemos resolver algo y le perdemos el miedo, ¿ya? A ver. Vamos a la guía, ¿ya? La primera parte, guía 1, la de avance, ¿ya? Es semana 16, dice acá. A ver. Repito los dos últimos, hija. Acepto que se te haya ido la señal, porque si no entendiste la pubertura, escúchame, mira. Cuando sean igualitos los eliminas, pues, y te divides el entre 1. Cuando el numerito sea igualito, se elimina y pones p entre q, nada más. Ya, ¿por qué? Por la fórmula del sombrero. Porque sería p entre q, por logaritmo de a en base a, que es 1. Entonces, queda p entre q por 1, queda p entre 1. Más básico. Si son igualitos los números, se elimina y divide los exponentes. Por ejemplo, el 3 y 3 son lo mismo, se elimina, queda 5 medio entre el 4. Por extremos y medio se acaban en 1, pues. Entonces, 1 por 5 es 5 y 4 por 2 es 4. ¿La captaste, Ina? Dime que sí, por favor. ¿Sí? ¿Seguro? Oye, parte cuello te voy a dar. Ya, a ver, escúchame. Parte pierda. Oye, amigo animalito, escúchame, caballero. Escúchame. Ya. Vamos a ver. Ya, ¿encontraste tu guía o no encontraste la guía? ¿Qué dices? ¿La encontraste? ¿Sí? ¿La encontraron o no la encontraron? Ya. A ver. Marca, campeón. Marca, marca, marca. Que ya podemos hacer esta, ya. A ver, marcamos, marcamos. La pregunta 1. Ya. Vamos a hacer la 1. La 2. La 3. 4. Mira, ya podemos hacer la 1, la 2, la 3, la 4. Ya. Después de eso. Oye, al toque podemos hacer la 10 con la misma propiedad. Ya. Y de ahí ya te explico más teorías, ya. Pero con esas ya podemos resolver eso. Ya. Así que borramos y empezamos, ya. A ver, vamos a intentar. No, 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 no ¡Gracias! Listo, ahora sí, a ver, vamos a ver. ¿La 1, ya te salió o nada todavía? Ya. Vamos a hacer la pregunta 1. ¿Dedo, bien? Ya ves, ya te salió, ya ves, che, que empezamos bien, empezamos bien. Ya, la 1, ayer la base de logaritmo de 4, si este es 0,4, ayer la base, ya pongo logaritmo, y me dicen, ayer la base, ya, la base es la que necesito, de logaritmo de 4, ya, logaritmo de 4, si este es 0,4, significa que el resultado es 0,4. Listo campeón, ahora, hacemos lo siguiente, la fórmula de levante, mira mi querido, 4, va a ser B, levantando al 0,4, 4 va a ser B, oye, esto creo que sí, 0,4 por aritmética, ya sabes que es 4 entre 10, 4 entre 10 es 2,5. Y ahora, como tú ya sabes, toda la mañacería algebraica, para que el B quede solito, elevo a las 2 quintos, pero al revés, o sea, 5 medios, lo volteo al número, y acá también a las 5 medios. Listo, amigo, este 4 lo pones 2 al cuadrado, a las 5 medios, y acá te va a quedar, mira, se multiplican los exponentes y queda el B solito. Ah, ya, sigue, sigue, mira, al multiplicarse se va, se va, 2 a la quinta, 32, igual a B. Listo, se acabó. La captaron, papayita, y tú lo hiciste igualito, ¿sí o no, por favor? Igualito, igualito lo mismo. Ya, la pregunta 2, a ver, vamos a hacer la 2. Ya, vamos a ver. Si se cumple el primero, el segundo, entonces ahí es todo de acá. Ya, papayita, chicos, acá, levantamos, mira, 125, va a ser alfa al cubo, así va a ser. Ya, por acá, mira, beta, va a ser raíz de 5, levantando al 2 tercios. Genial, y ahora, mira, mira, este pasa a sacar raíz cúbica de él, raíz cúbica de 125 sería alfa. Chicos, el alfa sale 5, eso todos lo saben. Mira acá, este 2 se va a ir con él, entonces el beta va a quedar 5 a la 1 tercio. Y hasta ahí va a mover. Reemplazamos en lo que me piden. Va a quedar así, mira, logaritmo, base 5. Ya vamos colocando, mira, alfa vale 5. Por beta, valdría 5 a la 1 tercio. Listo, ya no creo que falles acá. Base 5. Y acá hace lo siguiente. Bases iguales, el exponente se suma. Chicos, si acá hay un 1, ya, 1 más 1 tercio sería 4 tercios. Yo no lo entiendo, Marciano. Bases iguales, el exponente lo suma, pues mira, 1 más 1 tercio sería 4 tercios. Ya, caballeros, cuando estos son igualitos, se eliminan y quedaba él entre el 1. Se supone que cae un 1, entonces, él entre el 1 queda la misma cosa, ¿no? O cuando hay un solo exponente, los elimina, nomás si queda el 1. ¿Qué problema? Esa sería la respuesta. ¿Cómo vamos, caballeros? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Qué dicen, muchachos? Hasta ahí. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Sí? ¿Han entendido a las dos? Papayitas, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, bien. Sí. Ya, hasta ahí vamos bien, entonces. Y ahora, escúchame, caballeros, mira. Vamos a hacer la pregunta 3. A ver, vamos con la 3. Borramos esto, ¿ya? Ya la foto ya la mandé, así que tranquilo. Bueno, vamos con la 2. A ver, la pregunta 3, a ver, vamos a hacer eso. A ver, la pregunta 3, a ver, la hacemos, la hacemos, avión te dice, creo que sale, sí, avión, ya ves, papayita, ya, lo que no lo han hecho lo hacemos, vamos a hacerla, vamos a hacerla, mira, acá ponen logaritmo, el 25 lo ponen 5 al cuadrado, y el 125 lo ponen como 5 al cubo, ya, acá, vamos a ver, esta raíz cúbica la escribes como potencia, sí, un tercio, y el 49, obviamente, todos saben que 7 al cuadrado, chicos, mira, qué fácil, oye, qué sencillo es esto, se va 2 tercios, a ver, acá, mira, papay, se va un tercio entre 2, ya, acá queda 2 tercios, más, acá, por el 3 más y medio, acá hay un 1, 1 por 1, 1 más arriba, y abajo 3 por 2, 0, chicos, para sumar esto homogenizo, pues, ya, mira, acá le multiplico por 2, para que ambas tengan el 6, entonces, abajo pongo el denominador 6, y arriba la suma, pues, 2 por 2, 4 más 1, 5, listo, y ya está, esa es la que fue, que le salió a ustedes, chicos, ya ven cómo sí aprendieron, papayita, sí, ¿qué dicen muchachos? todos han entendido hasta ahí, o alguien se perdió, sí, sí se perdieron, o sí entendieron, hablen, algún sí, Hugo, ya, mi gallina está para el caldo, sí, la gallina está loca, quiere caldo, ya, a ver, la pregunta 4, ya, vamos con la 4, la 4, la 4, caballeros. Gracias. Ya, chicos, miren, esta preguntita es fácil, joven, ya, pero escúchame, amigo animalito, cama, camarón, dicen, sí, a ver, lo que no lo han hecho, vamos a hacerlo, ya, escúchame, cuando te pongan una pregunta así, escúchame, si te ponen una pregunta así, todos estos numeritos de aquí son bases, estos numeritos se llaman bases, estos siempre van a actuar como bases, ya, el número de acá va a ir cambiando, ya, mira, mira lo que va a quedar, empieza por atrás, ya, primero opera en él, ya, esto te va a quedar así, de, mira, logaritmo, base 2, ya, este 256 tiene que ser 2 a la algo, seguro, 256 es 2 a la 8, ya, mira, campeón, mira, 8 sale, este primer logaritmo, ya, ahora mira cómo va a quedar acá la respuesta, agarras así, te va a quedar logaritmo, la base sigue siendo 4, la base, y ahora escúchame, mira, el numerito de acá es el resultado que me dio acá, entonces pongo el logaritmo base 4, ya, y el número de acá es lo que me salió aquí, 8, ya, no me pongas 2, no es la división, pones así, el 8, lo pongo 2 al cubo, y el amigo 4, 2 al cuadrado, chico, mira, 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 pum, 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 3 medios, listo, ahora ya agarré allí, dice, voy a hacer otro agarre acá, va a quedar logaritmo, la base es 1,5, y el numerito de acá es el resultado de este logaritmo, ya, este número es el resultado, ya, ese resultado salió tres medios. Ya, esto creo que sí te acuerdas, tres medios es 1,5 y acá es 1,5. Oye, si son igualitos es 1, pues, si son igualitos, ya, ahora escúchame, si son igualitos, el último agarre, mira, mira, acá te salió 1, ya, el último agarre va a ser así, acá, acá, el último agarre, amigo, te va a quedar logaritmo, base 5, ya, la misma historia, el numerito de acá es el resultado de este logaritmo, ese resultado me salió 1, joven, y esta es teoría, logaritmo de 1, en cualquier base, te da mi nota, 0, joven, y salió, salió serio. Les pregunto con toda confianza, ¿entendieron o no entendieron? Hablen, sí o no. Dime causa, ¿han entendido? Sé que son lo máximo. ¿Por qué? ¿Por qué 0? A ver, explíquenle por qué sale 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, por propiedad, que lo anoté aquí, me acuerdo. Logaritmo de 1 en cualquier base 0. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿La vieron? Saca derivadas, dice. ¿Derivadas? ¿Están tirando? Sí, 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 están tirando. Yo me alegro cuando se tiran. Ya, ahora escúchalo. Después de esa te dije la pregunta 10, ¿ya? A ver, le dije la 10, ¿ya? Le voy a explicar un ejemplo para hacer la 10, ¿ya? La 10, te dicen que sale... Sí, la 10. Te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Te hago un ejemplo, ¿ya? Ahorita te hago un ejemplo para hacer la 10. Y ahorita te hago un ejemplo para hacer la 10. Ya vamos a hacer la pregunta 10, pero te pongo un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Ya, chicos. Miren, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esa preguntita, ya? Esa es parecida a la pregunta 10, ¿ya? Miren cómo se resuelve eso, ¿ya? Amigo animalito, miren. Este 81, tú sabes, mira, como acá hay 3, este 81, tú sabes que lo puedo poner como 3 al aguado. Hasta ahí yo creo que sí. Ya, ahora, chequea cómo vamos a hacer esto. Escúchame bien, ¿ah? Cuando tengas acá en logaritmo unas expresiones así grandotas, ¿ya? Ya, escúchame, ¿ya? 200 y... Mírate, mira, mira, ¿qué le hago? ¿Qué le hago al que me dice, profe, el 256? ¿Me lo chifo o no me lo chifo? ¿Qué dicen, chicos? Hablen. ¿Me lo chifo o no me lo chifo? Me lo chifo, pues, lo chifamos, porque no estoy haciendo la 10. Entonces, estoy haciendo un ejemplo para que la 10 se entienda más rápido, o para que te salga, ¿ya? Animalito, despierta, ¿ya? La 10 sale a casa, sí. Ya, escúchame, mira, mira, acá va a ver, tranquilo. Si acá me pondría un ejemplo así, si acá el 81, el 81 lo pongo como 3 al aguado. Ya, lo que vas a hacer va a ser esto, mira. Acá le pones logaritmo, y acá le pongo logaritmo. Ahora, escúchame, en ambas expresiones saco logaritmo, pero mira bien, campeón. Si acá te ponen base 3, tú acá pones base 3. Ah, ya. Ahora, mira, mira, amigo animalito, verde, verde marihuana, mira. Este exponente de acá lo traigo aquí, por la fórmula del sombrero. ¿No ves que el número que está acá lo traigo aquí por la fórmula del sombrero? Entonces, mira lo que va a quedar acá. El sombrerito viene acá. 3 más logaritmo de x en base 3. Esto acá, por esta vaina, logaritmo de x en base 3. Igual, mira, fácil. 4 quedó. Oye, qué fácil, oye. Me pones logaritmo, logaritmo, ya. Esto lo traen aquí por la fórmula del sombrero. Entonces, queda el por este logaritmo. Y acá 3 en base 3 se va y queda 4. ¿Por qué le tomo logaritmo de base 3 para que sea el mismo logaritmo? Y ahora, mira lo que vas a hacer. Amigo, amigo, banano, mira. Multiplica. 3 veces logaritmo de x en base 3. Más logaritmo por logaritmo. Sería mi logaritmo al cuadrado. Igual al amigo 4. Chicos, ordeno y sale el astro, mira. Logaritmo de x en base 3 al cuadrado. Lo escribo primero. Más 3 veces este logaritmo. Chicos, este pasa como menos 4. Y acá queda mi nota 0. Uy, caballero, mira. Ponen así, logaritmo de x en base 3 por logaritmo de x en base 3. ¿No ves que el por el me dé el de acá? Joven, y este lo pone en 4 por menos 1. Y te sale el término central. Mira, mira. El por el da menos. 4 menos 1 da 3 logaritmos. ¡Ah, ya! Amigo, animalito, mira. Mi logaritmo de x en base 3. Esto, cuando lo iguale a 0 a esto, esto pasaría como menos 4. A ver si entendí, animalito. ¿Cuánto valdría el otro logaritmo de x en base 3? Chicos, rapidito, mira. Si el, lo igualo a 0 a todo este término, esto pasa como 1. Y aplican el levante. Aplican el levante. El x sería 3 a la menos 4. Y acá el x sería 3 levantando al 1. Chicos, listo. Y así queda la respuesta. Estos son los valores de x. En el examen ya le piden la mayor solución. Sería esto. Esto sería la menor. Le piden la suma, el producto. Cualquier tontería, pero ya está resuelto. ¿La captaron o no la captaron? Hablen. ¿Han entendido o no han entendido? Dime el vez, papi. ¿Sí? Ya. Como si has entendido, vamos a dar la nivela y toque. Mira, mira, mira. Amigo, animalito. Amigo, pionono. Vamos a resoner otro. Mira, mira, mira. Te voy a poner uno aquí rapidito. Uno veloz, 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 veloz. ¿Ya sale casa la pregunta? Sí. Uno veloz acá, mira. Por ejemplo. Vamos a suponer que estás en pleno examen. examen y te ponen así. Ya. A ver. Mira lo que hacemos acá. Si te pones con la presión así, papayita, igualito, igualito. Tú dices, ay, esto es cosa rara, le pongo logaritmo. Acá le pongo logaritmo. Y acá le pongo logaritmo. Ahora, como no hay base acá, se asume que es 10. Entonces, la base 10 no la escribo, acá tampoco. O sea, le pongo logaritmo nomás, que significa que es de base 10, igualito al de acá. Chicos, acá rapidito. Mira, agarraste el nivel alto, ¿ya? Él baja aquí por la fórmula del sombrero. 7 menos logaritmo de X, que multiplica este logaritmo. Y en este lado, mira, 10 en base a 10 se va, pues. Porque cuando son igualitos, se eliminan. Queda 6. Oye, rapidito, ya salió. Mira, mira, mira. 7 veces logaritmo de X, menos logaritmo al cuadrado, igual a 6. Joven, lo paso para acá, ya para hacer el alto. Mira, este pasa logaritmo al cuadrado. Escúchame, campeón. Este 7 pasa como menos 7 veces el logaritmo de X, más el amigo 6. Y quedaría 0. Porque no ves que lo pasé para acá. Y acaba y, mira, hago aspa. Logaritmo, logaritmo. Y este lo pongo menos 6 por menos 1. Y da el central. Chicos, aquí, chiquitito. Tu primer logaritmo de X, valdría 6. Más abajito, tu otro logaritmo de X, valdría 1. Chicos, aplica la fórmula de levante. Tú puedes, mira. El X acá sería 10 levantando al 6. Y acá del X va a ser 10 levantando al 1. Listo. Acá sale 10 a la 6 y acá 10 a la 1. Ya están, ya están resueltos. En el examen le piden la suma, producto, la mayor, la menor suma. ¿Entendieron o no entendieron? ¿La captaron o no la captaron? Dime, dime. ¿Han entendido? Ya. Ahora, escúchame. Vamos a ver. Vamos a ver qué han escrito por acá. Esa gallina quiere caldo. Sí, ya. Escúchame. Amigo animalito, ya. Si quieres, esto, tómale captura. Si quieres, tómale foto. Si quieres, tener más problemas, ya. Si ya la captaste, lo importante es que aprendas, ya. Ahora la pregunta 10. Ya le hicieron algunos a la casa, por favor. ¿Ya? ¿Ya le tomaste foto para borrar? Hablen. ¿Sí o no? Habla, habla. ¿Sí? Ya. Chicos, borramos entonces, ya. A ver, la pregunta 10. Ahora hasta aquí te sale al toque, ya. Algunos ya le hicieron, ¿ah? Sale cara. ¿Sí? Mira, mientras haces la 10, que yo creo que sí te sale, la cita sale. Ya vamos haciendo más propiedades acá, ¿ya? Vamos haciendo más propiedades. La más propiedades. La más propiedades. La más propiedades. Gracias. 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 Listo, chicos. Mira. Te voy a explicar pero bonito. Jóvenes. La pregunta 10. ¿Todos marcaron casa o no marcaron casa? Háblenme. Dime. Hasta el ojo creo que la resolviste, ¿no? Háblenme. ¿Han entendido? ¿Seguro casita marcaron? ¿Sí? ¿Seguro cachondo? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo aprendiste? ¡Qué fácil oye! Y ahora sí. Escúchame, amigo animalito. Oye. Llama propiedad. Y con esto ya terminamos de explicar casi toda la teoría. Mira. Como jugando. A ver. Escúchame. Amigo animalito. Mira. Siempre cuando abres el libro te dicen de suma pasa producto, de resta división. De suma producto, de resta división. ¿Ya? Escúchame. Pero la fórmula no sólo cumple para dos logaritmos. Pueden sumarse un montón de logaritmos. ¿Ya? Pueden sumarse un montón. ¿Ya? Entonces mira, mira, mira. Escúchame. Si todos los logaritmos tienen la misma base. Bien. Entonces, chicos. Esto se resume en un solo logaritmo. Acá igual. Los logaritmos se resumen en uno solo. De la misma base. Acá pongo una rayita. Escúchame bien. Todos los que tengan el más se multiplican en el numerador. Entonces arriba va a estar A, B, C, D. O sea, aquí va a estar A, B, C y D. Y todos los que tengan el menos van a estar en la división. Entonces abajo va a estar esto. Mira, mira. Abajo va a estar M, va a estar R. A ver si entendiste qué más va a estar acá. A ver qué más va a estar. Vista, vista. Exacto. Exacto. P, N. Muy bien. Oye. Esto va a estar abajo. ¿Me entendieron o no me entendieron? A ver, ¿la captaron o no la captaron? Facilísimo, ¿sí o no? Pongo un solo logaritmo y pongo una rayita. Los que tengan más se multiplican arriba y los que tengan menos abajo. Y papaya, ya está. Oye, más fórmulas. Oye, más fórmulas, amigos mal pensados. Oye. Esto de acá, chequea, chequea para que empieces a jugar. Mira. Mira, qué loco. Me pusieron el 69, x y entre 3. Oye, qué loco, mija. El 69 lo dejas arriba. Mira bien, mira bien. Mira bien, caballero. Cuando el logaritmo está en el denominador y lo subes aquí al costadito, pasa al revés. Voltealo, voltealo. Estos invierten 3 en base x. Ah, el 69 no lo toco. Me provoca, pero no, no, déjalo yo. El mándalo para arriba, pum. Pero cuando lo voltee, cuando este lo voltee, o sea, cuando el logaritmo pasa hacia arriba, esto pasa al revés. 3 en base x. Y si esto cambian de posición. Papayita, ¿sí o no? Ya. Ya. Escúchame, escúchame. Mira esto de acá. Si esto lo tienes acá logaritmo, y tú quieres que cambie de posición n, tienes que mandarlo al denominador. O sea, esto va a pasar como 1 entre logaritmo. Oye, si cuando pasaba el numerador, cambiaban de posición. Cuando pase al denominador, también cambia de posición. Invierte 2 en base x. O sea, para que esto cambie de posición, pongo 1 entre logaritmo, y esto los invierto acá. Los copio al revés. Si el logaritmo está acá y lo mando arriba, también esto pasa al revés. ¿Hasta ahí? ¿Han entendido eso? ¿Seguro? Chicos, ¿sí o no? Va acá. Oye, esto graba bien que les encanta tomar a los profes en los exámenes. Esto. Cuando en una pregunta, te pongan él, y te pongan esto al revés, para que ya no estés mandándolo como 1 entre él. Chicos, cuando esto, y esto esté al revés, facilísimo. A esto le llamas una letra A, y esto que está al revés va a ser 1 sobre A, igual a 5 medios. Opero y sale el A. O sea, si esto me lo dan al revés, a él le llamo una letra A, él es 1 sobre A. Si él le llama M, esto que está al revés va a ser 1 sobre A. Para que no estén volteándolo ya como eso, de frente. Hasta ahí, queda grabado en tu cabeza que si en la pregunta te ponen él, y te ponen él al revés, a él le llamas una letra y él es 1 sobre la letra. ¿Seguro? ¿Quedó, quedó, quedó? ¿Lo grabaste o no? Ya, bacán. Ahora, 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 ahora. Escúchame. A mí, Maribelito. La regla de la cadena. Esto es cuando se multiplican varios logaritmos. Si se multiplican varios logaritmos, todo pasa a un solo logaritmo. Escúchame bien, caballero. Si este es igualito acá. Si el número es igualito acá, él se va. Ahora, si se repiten así también, él se come él. Y te va a quedar un solo logaritmo. Mira, arriba me quedó P. Y abajo me quedó la base C. ¿Se acabó? Pongo un solo logaritmo de P en la base C. Y nada más. Ya está. ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Chicos? ¿Sí o no? Ya. Escúchame bien, que ahora te voy a hacer esto. Escucha, escucha. Esta de acá, la utilizas en algunos problemas cuando calculas. Pero esta propiedad la utilizas un montón cuando estás en la universitaria. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Vas a usar esto, esto, esto. Graba bien, animalito. Cuando tengas un número elevado a un logaritmo. Cuando tengas un número elevado a un logaritmo. Ya. Mira lo que haces. Mira lo que haces. Mira lo que haces. Escúchame, escúchame, escúchame. Qué práctica, me dicen. Te la pongo claro, mira. Por ejemplo, hay gente que va ambiental o no. Háblen. Hay gente que va ambiental. Sí. Esos que van ambiental, por ejemplo, van a hacer esto. Esta fórmula la van a usar más o menos así. Cuando estén dando su tercera práctica. Mira, cuando estés dando su tercera práctica. Debe ser la pregunta tres o cuatro. Donde van a usar esto. Ya. A ver. Escúchame, caballeros. Amigo animalito. Mira, mira. Escúchame. Si tienen un número elevado a un logaritmo. Escúchame. Si tienen un número elevado a un logaritmo. Esto se elimina. Si son iguales. Si tienes un número elevado al logaritmo. Ya. Si estos son igualitos. Se eliminan. Y me queda esto. Que es x. Cuando tienen un número elevado a un logaritmo. Si tienen un número elevado a un logaritmo. Escúchame bien. Si eres igual a él. Se elimina y queda esto x. Ya. Pero es que cuando. Está facilito la pregunta. Mira acá. Si te ponen. Amigo animalito. Un número elevado a algo. Y acá te ponen una potencia así. Chicos. Tú elimina esto nomás. Y te va a quedar este x. Pero no por p. Sino elevado a la potencia p. Ahora te explico por qué. Por esta condición. Escúchame. Si acá tendrías p. Él no sube. ¿No ven qué sería? Esto. Sube por la fórmula del sombrero. Escúchame. Sube. Sube por la fórmula del sombrero. Él lo pongo acá. Entonces va a ser logaritmo de x a la p. En base a. Ya esto se va y quedaría x a la p. Como en el examen no hay tiempo chicos. Chifratelo de frente. Va a quedar n. Pero elevado a esta potencia. Escúchame. Más fácil acá. Mira, mira. Amigo animalito. Mira esto. Mira esto. Escúchame. Si te pones raíz y potencia. No le hagas caso. Elimina. Te va a quedar este x. Pero. Escúchame. Si hay una potencia. Le pones la potencia. Si hay raíz. Le sacas la raíz. Facilísimo. Elimino él. Queda esto. Le saco la raíz. Y lo elego a la potencia. ¿La captaron o no la captaron? Sí. Ya. Ahora escúchame bien. Por ejemplo acá chiquitito. Si esto fuese 3. Cuando no ves base. ¿Qué base era? Cuando no había base. Habla, habla. 10 ya. Entonces el x sería. 10 al cubo. Genial. Te lo voy a meter acá con él. Cuando te ponen esto. Se lee logaritmo. Se lee logaritmo. Neferiano. Se lee logaritmo natural. Otro. Se confunde. No le dicen neferiano. Le dicen logaritmo nefenario. Otro. Se confunde más. Y le dicen logaritmo penediario. No importa cómo le digas. Lo que tienes que acordar. Que lo siguiente. Así como acá la base es bien. Este logaritmo. Cumple toda la fórmula que hemos hecho. Sombrero. Cadena. De suma. Producto. De resto. División. Cumple todo. Pero mira. Este. Como base. Tiene la cantidad. E. Entonces el x. Es. E. Levantando al cubo. O sea. El nepe. Siempre va con la base. Este. Vale 2.71. Por ejemplo. A ver acá. Un chiquitito. Si te pones nepe de x. Igual a menos 3. El menos está fuera de logaritmo. Entonces si vale. Dime. Aplica el levante. El x valdría. E. Levantando al menos 3. Se acabó. Ahora escúchame causa. ¿Qué pasaría? Si te ponen así. El. Al nepe. De x. Entonces tú fácil pues. Dices. El nepe tiene base e. Si son igualitos se va. Entonces me queda x. Ya ves. Se acabó causa. Ya. ¿Entendieron o no entendieron? Habla. ¿Sí? ¿O no? ¿La captaste? ¿O no? Ya. A ver. Esto. Obviamente es la teoría del explicado. Voy a decir con. Papay. Papayita para ti nomás. Para ti nomás. Ya. A ver. Escúchame. Escúchame caballero. Escach. Escúchame caballero. Qué traguada con el nombre. Dice. Así se llama. A ver. Amigo animalito. Ya. Si quieres tomar foto. Toma foto. Ya. Para que tengas todo. Y ahorita te digo. Qué problemas hacemos. Oye. A ver. Tómale captura si desea. Y ahorita le digo qué hacemos. Profe. Habla. No me mande un lape virtual. Pero. En el ejemplo que hizo. Del ejercicio. Del neperiano. Dice. E a la 3. Pero no sería la 2. Ah. Estabas atenta. Es que yo ya estaba pensando. Y de abajo. X sería. E al cuadrado. Bien. 3 de arriba. Estás atenta hija. Puedo decir que viste el neperiano. Ya. Chicos. A ver. A ver. A ver. Escúchame. Enfermo cochino. Ya. Le tomaste foto. A ver. Toma foto al toque. Ya. Listo. Ya. Escúchame. Ahora sí. Ya. Marca lo que vamos a hacer. Ya. Marca. Marca. Las otras. Las otras preguntas que vamos a hacer ahorita. Ya. A ver. Ahora vamos a hacer. Ya podemos hacer esto. Mira. La 6. Ya. Marca. La 6. La 7. Chicos. La 8 también podemos. Esa. Ya podíamos. Hacer rato. La 8. La 12. Ya. La 12. Después de la 12. La pregunta. 16. Después de la 16. La 17. La 17. Mira. Oye. Como jugando ya podemos hacer eso. A ver. Vamos a hacerlo ya. Hacemos eso ya. Un toque. A ver. Hacemos eso. Hacemos eso. Ya ahorita borro y seguimos. Ya un toque. 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 Listo, chicos. A ver, seguimos, seguimos con esto. Listo, chicos. Y ahora sí, caballero, vamos a seguir. A ver, la pregunta que te dije, amigo animalito, ¿ya? Listo. 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 Ya, miren. Entonces acá vamos a hacerlo grande para que entiendas, ¿ya? La pregunta 6, a ver. Escúchame, causita. Mira cómo vas a hacer esto, ¿ya? Chicos, por ejemplo acá, antes de que empieces a operar, ya, este un medio, mándalo aquí por la fórmula del sombrero. Escúchame, mira. O sea, este un medio lo voy a borrar de acá y lo mando aquí. A la un medio. Ya, mira lo que te está quedando. Logarismo de x más 6 menos logaritmo. Chicos, escúchame bien, ¿ah? 2x menos 3. A la un medio significa raíz de 2x menos 3. Ya, escúchame bien. Los números hay truco. Por ejemplo, acá. Papi, para que entiendas, tú tienes que salir de un artista. Por ejemplo, escúchame, si tú tienes el 3, puedes escribirlo como la base que se te ocurra. Escúchame, escúchame. Pueden escribir como la base que se te ocurra. Por ejemplo, si quiero B acá, pongo B al cubo. ¿No ves que esto se va? Y queda 3. Por ejemplo, si tú tienes el 5, puedo escribirlo como base 2, por ejemplo. Pero acá pondría 2 a la quinta. ¿No ves que se va y sigue siendo 5? Por ejemplo, dice, yo quiero base corazón. Acá pongo mi corazón y acá pongo corazón a la quinta. ¿Por qué? Porque se eliminan, pues, y me queda el mismo 5. Ya, por ejemplo, como acá la base es 10, entonces es de 2, pongo acá base 10, que no se escribe, y acá 10 al cuadrado. Sigue siendo lo mismo, oye. Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? 10 con 10 se va y queda 2. Chicos, hasta allí, yo creo que ya la captamos. Ahora sí, de resta pasa a división, pues, amigo animalito. De resta pasa a división. Con 10 y más 6. Entre esto. ¿No ves que de resta se dividían en un solo logaritmo? ¿Qué es entre él? Ya, causa. En este lado va a quedar logaritmo. Escúchame bien, papá. 100 entre 25. Listo, ya está. De resta a división. Ahora, amigo banano, esto se elimina con el de acá. Y ya, pues, mira lo que... Ya, esto va a pasar a multiplicar rapidito, ya. Esto va a ser 4, ya. Entonces va a quedar así, ya. X más 6 va a ser... A lo mejor lo escribo, ya. A lo mejor lo escribo, porque tú eres un fenómeno. Entre este de aquí, te va a quedar el entre el que es 4. Chicos, lo mandan a multiplicar. Va a ser X más 6 igual a 4 por este. Bacán. Ya estamos. Ahora todo lo elevo al cuadrado para que la raíz no te estorbe, mira. Acá al cuadrado, aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Mira, acá se va a ir. Chicos, desarrolla el binomio al cuadrado. X al cuadrado más el doble es 12. Más el al cuadrado es 36. Chicos, acabe, mira. Chicos, ya, pues, no me vas a operar todo ya. 16 por 2, 32 es. 16 por 3, 48. Yo creo que eso sí lo captan. Si no entiendes ya 16 por E y multiplicas todo. Ya, pásalo a restar, mira. Se va a quedar X cuadrado menos, mira, mira, amigo animalito. 12 menos 32 es menos 20. Y causa, sigue, mira. 48 pasa a sumar. 48 más 36 es 84. Y acá queda 0. Y ahora haces esto, mira, hazlo. X a X menos 14 por menos 6. Y te da L. L por L de acá menos 14 menos 6, da L. Chicos, esto de acá, cuando iguales a 0, el X vale 14. Y el otro X vale 6. Chicos, una cosita. Graba bien, escúchame bien, ah. Cuando resuelvas una ecuación logarítmica, chequea aquí con estos valores, estos logaritmos siempre sean positivos. Por ejemplo, si ven, no son 14, queda positivo, positivo. Normal. Porque dentro de los logaritmos siempre era positivo. Ahora, mira, mira, mira. Si el equivale 6 aquí queda positivo, positivo. O sea, los dos valores van. Y por eso, ellos te preguntan acá, en la pregunta 6, hallar la mayor solución. 14 es la mayor solución. 14, como tu nota. Con 14 creo que ingresa ya. 14 de ponderado. Chicos, ¿me entendieron o no me entendieron? ¿La dan si les viene así en el examen? ¿Sí? ¿La hacen o no la hacen? Creo que sí, ¿no es cierto? Sobrado, sobrado. Bien, bien, hasta ahí estamos bien. Ya. Ahora, después de esa, la pregunta 7, ¿ya? Vamos a hacer la 7. Voy a borrar esto, ¿ya? La 7. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y ya. Chicos, miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Le he puesto arriba causita, o causa, para que no te olvides. Escúchame, mira, mira, mira. Esto te ayuda un montón, para que no estés haciendo tanta chamba. Si tengo logaritmo de A en base B, da lo mismo a que haga lo siguiente. Que agarre este logaritmo y que me eleve a la potencia, arriba una potencia y abajo una potencia. ¿Por qué? O sea, si elevo arriba y abajo, no se altera, porque por sombrero sería P entre P y se elimina. Por sombrero sería P entre P, entonces está lo mismo. O también me puedo alocar y saco la misma raíz, arriba y abajo, y no se altera. Porque esto sería P entre R, P entre R, ya. Por sombrero sería mínimo y me queda A en base B, que es lo mismo. O sea, no se altera si tú elevas arriba y abajo, o si sacas raíz arriba y abajo. Solo elevar o sacar raíz. ¿Entendieron la propiedad o no? Chicos, ¿se entendió o no se entendió la propiedad? Hablen, ¿sí o no? Ya. Ahora, escúchame. Escúchame esta pregunta. Mira, mira, mira lo que vas a hacer. Allá hay X, chicos. Chicos, por ejemplo acá, este es 5 al cubo y este es 2 al cubo. Entonces, sácale raíz cúbica a todo. Ya, mira lo que te va a quedar. Mira, mira, graba bien. X menos 7. Y acá te va a quedar logaritmo, mira. Raíz cúbica del E5, raíz cúbica del 2. Y acá te queda 5. Ya. Escúchame lo que vas a hacer aquí para que este logaritmo se borre. Mira lo que vas a hacer. Mira el truco, mira. O sea, tú elevas en ambos lados. En ambos lados elevas a un logaritmo. Ahora, escúchame. El logaritmo que vas a poner acá es esto al revés. ¿Cómo al revés? Voltealo. Voltealo. 5 en base 2. Y acá 5 en base 2. Ya. Entonces, chicos, acá copie mal. No debe de ser 5, acá debe de ser 2. En el examen no vais a cambiar datos, ¿ah? En el examen todo esto es escrito. Si no, que yo me lo estoy inventando de otro trito, ¿eh? A ver, escúchame, mira. A mí voy a decir malito. Para que se vaya este logaritmo, tú elevas al logaritmo, pero al revés. No. Estoy en base, chicos. Si era 5, pues, si era 5. Mi ojo no podía fallar tanto. Escúchame, ya temé, ya. Escúchame, cago. Tú elevas, escúchame. A este logaritmo, pero al revés. No lo he volteado, pues. Voltealo, voltealo. Otro me avisa. Voltealo al revés. Al revés, papi. Voltea. 2 en base 5. Pues, si escribo el logaritmo, pero era al revés. Y acá sería 2 en base 5. Ya, pues, chicos. Y salió al toque, mira. Porque cuando se multipliquen, se va por la regla de la cadena. O sea, que acá me queda X menos 7. Y a ver acá, mira, mira, mira. Se van. Porque son igualitos. Me queda 2. Chicos, chicas. Y aquello. X vale 9. Se acabó. Papaya, joder. Re contra fácil. ¿Me entendiste o no me entendiste? Hable, más o menos. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Sí? Siempre, bacán. Vamos bien. Ya, la 7 al toque. Hacemos el segundo. Ya, la 7, la 7 al toque. Lo que no entendieron ya, pues, chicos. Más o menos. Y no puedo explicarte. Ya, de repente el otro no me explica mejor. Ya, me resigno ya. Ya. A ver. Rápido. Papayita. Mira, mira, mira acá. Saca raíz en ambos lados. Te queda 4 menos esto. Logaritmo marciano a raíz de L5 en base 3. Y acá tú mismo 5. Entonces tú dices, para chifarme este logaritmo, elevo al logaritmo en ambos lados, pero al revés. Al revés. 3 en base 5. Acá 3 en base 5. Campeón. Esto, pum, pum, se va. Y acá se van. Y quedaría el 3. O sea, que 4 menos X. ¿No ves que acá se desaparece? Acá sería 3. Chicos, X vale 1. Eso es lo que no habías entendido hace rato. ¿Me entendieron o no me entendieron? Hable, ¿sí o no? ¿Seguro? Ya. Si quieres tener todo, tener el ejemplo, tener las propiedades, anota. Toma foto. Y anotar, no. Toma foto. Es más rápido. ¿Por qué? Porque las fotos yo ya las mandé. Pues ya, a ti te explico ya a nivel pollito. Los ciclones ya saben. ¿Me entendiste, causa? ¿Ya borramos? Ya, seguimos. A ver. Ahorita nos toca la pregunta 8. A ver. Vamos, vamos con la 8, ¿ya? Ahorita nos toca la pregunta 8. A ver, la pregunta, ocho caballeros. Ja. Ya, chicos, miren la pregunta, ocho, se ve largota, pero puro flolo, y escúchame, en la ocho te dicen, si z es solución de la ecuación logarítmica, ya, entonces el valor de z cuadrado más 2z más 1 es, ah, para aquí, mira, vamos a hacer esto, escúchame, amigo animalito, mira, acá haces lo siguiente, ya, todo esto de acá, o sea, ese logaritmo, base 3 de logaritmo de x en base 2, escúchame, esto va a ser 3, este 4 levantando al 0, así sería, por levante, todo él sería 4 a la 0, ya, amigo pionón, esto de acá, te va a quedar, caucita, 4 a la 0, que es 1, y ahora, otro levante, métele, métele con todo, este, logaritmo de x en base 2, debería de ser 3 a la 1, eso es 3, joven, ahora viene tu otro levante, el x sería 2 al cubo, 8, listo, z es la solución, entonces, z vale 8, oye, esto de acá, si no la ves, reemplazas, y si la viste, este sería z más 1 al cuadrado, chicos, si z vale 8 más 1 es 9 al cuadrado, 81 caballeros, y se acabó, dime con confianza, bebé salcero, ¿entendiste o no entendiste?, hable, ¿sí o no?, ¿sí?, papaya, ¿sí o no?, ¿todos entendieron que era 3, levante nomás?, papayita, papayita, uy, qué fácil hasta ahí, ya, a ver, ya, después de la 8, llegamos a la 12, a ver, la 12, la 12, era papayita, chicos, la 12, a ver, a ver, la 12, bebé, vamos a ver qué le salió, la 12, algunos ya la han hecho, y acá hay gente loba, ya, a ver, hay lobos, hay lobesnas, y a ver, le metemos a la 12, ¿ya?, vamos con la 12, sí, le metemos a la 12, sí, ya, a ver, vamos a ver, la pregunta 12, la hacemos ya, miren lo que hacemos acá, oye, no pierdas tiempo buscando el 1 y esa vaina, ya, el 1 lo ponen como logaritmo, nada, tú tienes que tener un ojo de loca, pues mira, mira a él, y este es lo mismo, el y él es lo mismo, ah, pero acá hay algo, que él y él están al revés, ya, entonces, cuando en la misma pregunta te pongan el logaritmo acá invertido, tú vas a hacer este truco, a él le llamas un A, y esto va a ser A, porque es la misma vaina, ya, acá va a ser, si él es A, esto va a ser 1 sobre A, pues oye, acá 1, y esto es 1 sobre A también, porque está invertido el valor, muchachos, ¿entendieron eso?, ¿recordaron?, que ya lo expliqué hace rato en la teoría, ¿sí entendieron?, ¿sí?, ¿seguro?, ya, ahora operamos, mira, esto deja bonito, yo creo que esto sí la captas, escúchame, acá sería A más 1 arriba, y en el denominador va a quedar A menos 1, ¿por qué?, porque al sacar mínimo común se va a ir el A, chicos, escúchame, acá pueden operar a lo brutal, o si no, más fácil, pues chicos, mira, para que esto de acá, escúchame, para que esto se convierta en él, hace algo bien bonito, multiplícale arriba por menos, y abajo también por menos, por menos 1, entonces aquí va a quedar más, a ver, por menos va a quedar menos A menos 1, y en el denominador por menos va a quedar 1 menos A, listo, muchachos, ahora sí, son homo como yo, y arriba mira lo que queda, 1 más A, y acá quedaría más esto, que es menos A menos 1, ya mira, mira, sigue, se va, oye, queda 0 entre 1 menos A, chicos, 0 entre algo es 0, esa es la teoría, la captó, o no la captó, ¿entendieron chicos?, segurísimo, hablen, ¿cómo vamos hasta allí?, bien, bien, bacán, ¿sí?, seguro?, ya, su nota, su nota, ya, creo que hasta allí va muy bien, ya, la 16, oye, ya llegamos a la 16, sigo, sigo, no paro, vamos, vamos con la 16, a ver, la 16, y a ver, la 16, cambio, la 16, no paro, si, no paro, no paro, si, y, si, Listo, amiguitos. A ver. Ya, la 16 llegamos. Ya, chicos, voy a hacerte lo grande esto para que entiendas, ya mira. Escúchame, por ejemplo acá, rapidito. Si tengo un número elevado a un logaritmo, si estos eran igualitos, la propiedad era que se eliminaba y te quedaba esto, el x cuadrado más 2, que eso es lo que te quedaba. Pero con la raíz cubica. Más de ahí, papá, iba a acordarse la teoría, ¿no? Chico, rápido. Acá este 2 lo voy a borrar y lo pongo aquí por la fórmula del sombrero. Ya, este 2 lo borro y lo pongo acá por la fórmula del sombrero. Mira lo que quedaría entonces. 3. Oye, mira, mira, mira acá, usan. El 2 al ponerlo acá se va a ir con la raíz y queda 27. Voy a explicarlo porque mis amigos bananos son la muerte. El 2 lo pongo acá. Luego, 2 se va con la raíz y me queda 27 en base 3. Hasta allí, papayito. Caballero. Mira, mira, mira lo que me queda. Logaritmo 3. Oye, este 27 lo ponen 3 al cubo. Oye, mira, qué loco. Causa. Ya la tienes, ya. Amigo, amigo, mira. 3 en base 3 se va y me queda 3. Papay, ya acabo. Ahora sí, para que la raíz no te friegue, eleva todo al cubo. Si elevas todo al cubo, acá se va, quedaría x cuadrado más el amigo 2. Y si elevo al cubo, 3 al cubo es 27. Sigue. x cuadrado vale 25. Si saca raíz de x puede ser más o menos 5. Cuando resuelvas un logaritmo, chequea que dentro del logaritmo solo haya cantidades positivas. Por ejemplo, como el x está como base, el x no puede ser negativo. Entonces, menos 5 o no, x igual a 5 o no. Se acabó. Esa es la respuesta. Dime, ¿cómo viste esa pregunta, joven? ¿Fácil o difícil? ¿Han entendido o no han entendido? Habla, habla, papi. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Quieres? Dímelo. Sí. ¿Fácil esta vez, o sea, no? Ya, hasta ahí está papaya, ya. Vamos con otra, ya. Vamos con otra. A ver. La 17, que se ve larga esa pregunta. Vamos a hacer la 17. La 17. La 17. Y a ver la pregunta 17. La 17. La 17. La 17. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren que esa pregunta ya se ve fea ya. Pero chicos, mira. Vas a operar esto así, ¿ya? Mira, mira, cambio rapidito. Acá tengo un solo logaritmo. Entonces mira lo que voy a poner si pongo esto, mira. Chicos, acá me queda Z en base 3 por... Escúchame, Paco. Cuando este logaritmo lo subías, si recuerdas la teoría, que cambiaban de posición. Cámbialo, cámbialo. 5 arriba, Z abajo. Oye, mira lo que has logrado al hacer esto. Acá te queda lo mismo. Oye, oye, acá la regla de la cadena se va y te queda logaritmo de 5 en base 3. Oye, así, ¿ya? Se va y queda 5 en base 3. ¡Amigo! Estos logaritmos, obviamente, tienen que eliminarse con él. Porque lo mismo, hielo igual a él. X más y menos 2 igual a 5. Ya tienes una ecuación, miren. X más y igual a 5. Fácilísimo. Solo mandarlo arriba al revés. Cuando pasa acá, lo volteo. Regla de la cadena se va. Queda 5 en base 3. Elimino él. Y hielo igual a 5. Papayete. Ahora, mira acá. Acá tienes que jugar así. Mira, por ejemplo, si el romano no se va con nada. Ya. Y acá hay dos logaritmos. Entonces, mira. Como al subirlo no pasa nada, entonces mándalo a multiplicar. Si lo mandas a multiplicar, mira lo que queda. Mira, 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 amigo animalito. Mira, amigo animalito. Por este logaritmo, que sería logaritmo de 3 en base zeta. Y acá quedaría el 1. Porque él lo mandé a multiplicar. Ahora, mire, escúchame, caballero. Mira, mira acá. Este se va con él. Regla de la cadena. Causa, mira. Este se viole el de acá. Y te quedaría x menos y en base 2 igual a 1. Ah, mira. Esto va a ser 2 a la 1 o 2. Esto sería 2 a la 1 o 2. Chicos, hasta ahí, papá. Ya, oye, oye. Si acá tienes que esto vale 2 y abajo tenías que el x más y, que era 7. Chicos, resuelve. Suma. Si tú sumas hacia abajo, mira lo que ocurre. Se va 2x igual a 9. Allí no va a dejar. No encuentres el valor del x ni el y. Porque la pregunta para ti es calcular el valor de 2x. Ya, pues 2x vale 9. Dime, papi, ¿entendiste o no entendiste? Hablen sí o no. ¿Qué dicen? ¿La vieron o no la vieron? Claro, no es difícil. Es acordarse de la mañosería nomás. Chicos, ¿han entendido hasta acá? ¿Segurísimo, segurísimo? ¿Sí, sí? Ya. Chicos, borramos para hacerte más teoría, ¿ya? Falta explicarte qué es cologarismo y cologarismo, ¿sí? Sí, para el que ahora hay que ser bien mañoso. Por eso es que a mí no se me ocurre. Por ahí no entendí. Mejor hablen, chicos. No les entiendo cuando escriben mucho. Ya, es más fácil. Hablando nos entendemos más. Ya. A ver. Chicos, vamos a borrar para explicarte otra cosa, ¿ya? A ver, te explico cuatro cositas, ¿ya? A ver, borramos, borramos. Ya, hasta acá estamos bien. Mira, ¿qué significa antilogarismo? ¿Qué significa cologarismo, ya? Chicos, el antilogarismo, joven, escúchame. El antilogarismo no cumple la fórmula del sombrero, de suma producto, de resta división, nada. Porque no es logaritmo, es antilogaritmo. El antilogaritmo solo cumple esta fórmula, como que él se elimina y queda él elevado a él, nada más. Esa es la fórmula del antilogaritmo. Él se borra y queda él a la él, nada más. Se borra él y él a la él. Esa es la fórmula del antilogaritmo. Por ejemplo, si a ti te pusieran antilogaritmo, raíz de x y acá 6. Chicos, esto se borra y me queda él a la él. ¿Qué es lo que se borra? No es que la fórmula es así, se borra y queda él a la él. Caballero, esto sería x y él entre él sería 3. ¿Y se acabó? ¿Entendieron la fórmula del antilogaritmo? Hable, ¿sí o no? ¿Han entendido? Ya. Dime, ¿el antilogaritmo cumple la fórmula del sombrero? No. ¿Cumple de suma producto? Nada, pues no es logaritmo, es antilogaritmo. Ya. Ahora, amigo animalito, mira. Cuando te junten el antilogaritmo con el logaritmo, o primero el logaritmo, después el antilogaritmo. Chicos, no importa quién esté primero. Si primero está el antilogaritmo, o primero el logaritmo, si tienen la misma base, se eliminan entre sí. Y me queda x. Esa es la fórmula. ¿Ya? Cuando se junten el logaritmo con el antilogaritmo, si tienen la misma base, se van, queda el número de acá. Se van, queda el número de acá. Y es cuando te pongan el cologaritmo. ¿Ya? El cologaritmo es que vas a borrar el co y vas a escribir menos logaritmo. O sea, el co es borrar el co y copiar menos. Y ahora, escúchame. Si el menos te estorbar aquí, lo mandas acá por la fórmula del sombrero, que va a quedar logaritmo base b. N a la menos 1. ¿Ya? Si el menos te estorbar, lo mandas acá por la fórmula del sombrero, ya que eso ya lo sabemos. Solamente tienes que saber esto, que el co es borrar el co y escribir menos logaritmo. Nada más. ¿Entendieron hasta allí la teoría? Hablen, sí o no. Habla, pues, papi, sí o no. Ya. Un ejemplito. Un ejemplito. Gracias. Ya, miren, ¿qué pasaría si estás en pleno y te meten esto? Ya, a ver, vamos a ver cómo sale esto. Escúchame, caballero. Mira, mira lo que vas a hacer, ¿ah? Joven, mira acá. Este lo subo. Cuando este logaritmo sube acá al costado del 1, el 1 no altera, ¿ya? Pero si esto sube, entonces cuando suba, cambia de posición. Cambia, cambia. Va a quedar X en base 2. Todo al cuadrado. Escúchame, más que este co era menos logaritmo de X en base 2. Borro él y el co lo pongo menos, así nomás, menos logaritmo de X en base 2. Escúchame, el logaritmo es que él se borraba. Y te queda raíz quinta del 12 elevado a la 5, nada más. Ahora, mira acá. Te queda logaritmo al cuadrado. Más por menos es menos logaritmo de X en base 2. Chicos, rapidito. Pues mira, acá se va. Me quedaría 12 nomás. El 12 lo mando a restar. Y te queda cerito. Joven, ya hago aspa, caballero. Aspa, aspa. Ponen él por otro logaritmo. Chicos, esto lo pongo menos 4 por 3. Y salió el de allí, joven. Y a Juan, igual das a 0, te queda así. Tu primer logaritmo de X en base 2 vale 4. Y tu otro logaritmo de X en base 2 vale menos 3. Repito, él valdría 4 y él valdría menos 3. Y todo termina en un levante, caballero. Miren, el valor del X acá valdría 2 a la 4. Mientras que acá el valor del X sería 2 a la menos 3. Listo, muchachos. Esto sale 16, por si acaso. Y esto de acá sale un octavo. Listo, se acabó. Esos son los valores del X. Muchachitos, ¿entendieron o no entendieron? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice esa gente? ¿Han entendido? ¿Han entendido o no, muchachos? ¿Seguro? ¿Entendieron? Sí, sí. ¿Entendieron la teoría y el ejemplo? Ya. Si quieres, toma captura para que te queden los ejemplos. Ya, porque a ti te explico distinto, ya. Ya, si quieres, tome captura, tome foto, tome foto para que tenga más. ¿Ya? La foto de la resolución del problema ya la mandé. Ya. Chicos, ¿escuchan? A ver, mientras borro la pizarra, vamos a hacer la pregunta 13, joven. A ver, la 13, tú que eres lobo. A ver, vamos, vamos, chicos. A ver, milagro, ¿cuánto sale? A ver, la 13, la 13. ¿Cuánto sale? A ver, la 13, caballero. A ver, la 13, caballero. ¿Te salió o no te salió? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, lobernos? Nada. Ya, les ayudo a la gente que no les sale. Ya, vamos a hacerla. Vamos a ver. Ya, a ver, sale enano, me dicen, sí. Erección, erección sale. E de enfermo, E de estupefaciente. Ya. Lo que no han hecho la 13, ya. Lo que no han hecho la 13, te la hago, ¿ya? Resuelva e indique el producto de las soluciones. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, hace lo siguiente. Este lo paso para acá y lo hacemos rápido, ya. Si sube, va a quedar al revés. X en base 3. Ese logaritmo va al cuadrado. Chicos, el co era menos. Menos por menos se vuelve mal logaritmo. Menos el 6 igual a 0. Ahora sí, ahora sí está lo bueno. Ahora tiene nivel, ya, mira, mira. Pone logaritmo de X en base 3 por logaritmo de X en base 3. Caballero, este lo pone en 3 por menos 2. Y sale el de acá. Joven, si vuelvo a 0, mi primer logaritmo valdría menos 3. Tu otro logaritmo valdría 2. Y aplicas levante, caballero. El X va a ser 3 a la menos 3. Mientras que el otro valor de X va a ser 3 al cuadrado. Ya, esos son los valores. Si te piden el producto, sería que multipliques 3 a la menos 3 por 3 al cuadrado. Chicos, bases iguales, el producto se suma. 2 menos 3 es menos 1. Ya, y creo que la clave sí está 3 a la menos 1. Si no, sería un tercio, pero esa es la respuesta. Le salió. ¿Ya ves cómo te salió? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Hablen, sí o no? Habla, habla, animalito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, bien, chicos, ya. A ver, escúchame, causa. Vamos a explicarte algo, ya. Oye, chicos, si tú tendrías 10 a la logaritmo de 12X más Y. Por ejemplo, miren cuándo sale, escúchame bien. Cuando tú tengas un número elevado a un logaritmo, ya, escúchame. Si tienen un número elevado a un logaritmo, mira, acá la base es 10, se supone. Entonces, este 10 se va con él. Y me queda 12X más Y. Dime, ¿me entienden o no me entienden hasta allí? ¿Hablen, sí o no? Hablan. ¿Han entendido? Sí, ya. Escúchame bien. Mira, mira esto, mira esto. Cuando tengas A a la X menos Y, esto vino de la teoría de exponente. De A a la X entre A a la Y. Porque bases iguales se resta el exponente, coge. Ah, ya, vamos, vamos acá, vamos acá, a ver, mira. Si te pondrían, por ejemplo, así, 10 a la 3 menos logaritmo de X menos 2Y. Ya, mira, mira de dónde vino. Esta vaina vino de acá, la teoría de exponente, mira. Graba bien, abre tu ojo. 10 al cubo entre 10 al logaritmo. ¿Ya? 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 ¿Qué tontería vino de acá? Chico, vamos, sigue con tu buena racha. Acá lo voy a poner así, ah. 10 al cubo es 1. Dividido. Mira, mira, mira. Si acá hay un 10, este 10 se va con él. Y me quedaría X menos 2Y. ¿La vieron? Esto se va y queda X menos 2Y. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? O sea, que son lo máximo, ¿ya? Escúchame. Voy a hacerte la pregunta 18. ¿Ya? Vamos a hacer la 18, ¿verdad? Mira, mira, esa 18 está fea, pero vamos a hacerla. Yo creo que con toda la fe nos sale. Nos sale la 18, creo. A ver, vamos a ver. No, 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 no. Me quedaría. Y aquí la pregunta dice... La pregunta dice... A ver, vamos viendo acá. En la pregunta 18. Empezaremos, caballeros. Mira, mira lo que hacemos acá, caballeros. Mira, mira. Esto de acá, papayita, tú ya sabes que vino de 10 al cuadrado entre 10 a la L. Ya, igual a 20. Ya, chicos, vamos operando. Arriba 10 al cuadrado es 100. Entre, abajo, mira, mira. 10 con 10 se va, me queda X menos I. Chicos, igual a 20. Sigue con tu buena racha, mira. 100 va a ser 20 veces 0. Campeón, esto se va. Te queda que va de 5. Bien, muchachos. Está allí. Vamos bien, vamos bien. Ahora, reemplazamos acá. Mira, mira lo que va a quedar. Esto te salió 5. Ya. Más este logaritmo de acá. Igual a 1 más, escúchame. Si este lo pones acá, chicos, ya no me hagas escribir ya. Tu capacidad de lo más. 25 a la 1 medio, eso también es 5. 25 a la 1 medio. Chicos, él se va. Y mira, ya el resto es escribir, mamá. Tu lapicero solito resuelve, mira. Esto me sale 1. Y aplico el levante. 2x más 1 sería 10 a la 1. Chicos, 2x más 1 saldría 10. 10 a la 1 es 10. Y debajo tendrías x menos y igual a 5. Esto va debajo. Ahora, escúchame. Operas esto. Se va. Queda 3x igual a 15. Oye, x vale 5. Y si reemplazas 5, 10, el y vale cuánto? Mira, mira, Marcelino. 10, vas a restar al 10, el y vale 0. Chicos, a ti te piden x más y, creo. 5 más 0, sale 5. Respuesta a tu problema, caballero. Dime, campeón. ¿Has entendido o no has entendido? Hablen, ¿sí o no? Papayita, ¿sí o no? Ya que aprendieron, jóvenes. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? ¿Seguro? ¿Sí? Un mamey, un mamey. Papaya. Ya. Borramos entonces. A ver. Borro, borro, borro. Borro. Ya, voy a borrar. Ya. Chicos, a ver. Esto de acá. Por ejemplo, para que agarres el nivel, ¿ya? Acá, acá el borrador. Ya, mira, mira. Por ejemplo, logaritmo de 7 por 5 en base 2. Mira de dónde vino. De logaritmo de 7 en base 2 más logaritmo de 5 en base 2. ¿No ves que todo sería? De suma pasa producto sería 35 en base 2. A ver, dime. ¿De dónde vino logaritmo de triple X en base X, por ejemplo? A ver. ¿De dónde? ¿De dónde? De logaritmo de 3 en base X más logaritmo de X en base X. ¿No ves que todo sería 3 por X en base X? Ah, pero mira. Sería logaritmo de 3 en base X más 1, pues. ¿No ves que en el 3 le pase 1? Papá, ¿sí o no? Dime, ¿hasta ahí? Creo que sí. ¿Seguro? Ya, ahora, escúchame. Te voy a hacer esta pregunta, ¿ya? La pregunta 19, ¿ya? La 19. Ya comienza, ya estamos, pero más que lo bueno. ¿No? La 19. Ya. Acá te piden Y menos X. Mira, yo creo que sí nos entendemos esto. Y ahora su instinto es bienvenido. Dice que sale A. Araña, araña, me dicen acá. Sí. Araña sale. A ver, vamos a hacer. Ya. Chicos, hacemos esto de rapidito. Mira. Esto de acá. Facilito, mira, mira. Aunque no lo quedas, ya, ya. La rata ni media, mira. Es 11 más X. Escúchame, él lo mando arriba. Y tú sabes que cuando pase al numerador, se invierte, voltea, lo va a quedar X por Y en base 11. Y acá copian lo mismo. Ahora, campeón, escúchame bien. Mira. Acá aplica la regla de la cadena, aquí. Este se va. Solo él, porque el número es idéntico a él. Acá, no vayas a eliminar el X, ¿no? Porque para la regla de la cadena, todo el número tiene que ser igual a él. Entonces, acá sí, pero acá no. Le va a quedar más bien así. X por Y en base X. Así queda. Logaritmo de X por Y en base X. Igual a 5 menos esta vaina. Y ahora, escúchame, caballero. Mira, mira, mira. Esta tontería de acá sería así. Logaritmo de X por Y en base X. Entonces, mira esto de acá. Chicos, antes de pasar. ¿Me entendieron hasta allí? O ya volaron. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Sí? Creo que sí. Ya. Va acá. Y ahora, mírame. Acá. Este producto vino de la suma. X en base X. X más logaritmo de Y en base X. Y lo igualas al de acá. Caballero, el producto vino de la suma para que sea X por Y en base X. Mira, esto es 1 más logaritmo de Y en base X. Y acá 5 menos este logaritmo. Ya, campeón. Sumamos. Un logaritmo más otro logaritmo sería 2 veces ese logaritmo. Y acá 5 menos 1 sale 4. Campeón, mira, mira, mira. Dos logaritmos y este 4. Mira, pum, pum. Te quedaría así. El logaritmo, escúchame, de Y en base X. Vale, el entre él es 2. Ya, entonces, caballero. El Y valdría X al cuadrado. Por debando. Y valdría X cuadrado. Ya, reemplazo. El Y vale X cuadrado. El X cuadrado más el Y vale X cuadrado igual a 8. Chicos, 2X cuadrado igual a 4. A 8. Mira, mira. 2X cuadrado igual a 8. X cuadrado igual a 4. Ya, el X podría ser más o menos 2. Ya, pero acá en la base tiene que ser positivo nomás. Entonces, el X vale 2. Y si el X vale 2, el Y reemplazo. 2 a la 2, 4. Tu último esfuerzo. Te piden Y menos X. Ah, ya. Y, Y, Y vale 4. Menos X que vale 2. 2 es la respuesta. ¿Se acabó? Esa es la respuesta. Muchachos, ¿entendieron o no entendieron? Dime. Arañas y arañas. Muchachos, ¿la captaron? ¿Sí? Papayita. Bien, bien. Están lobos ahí. Que ahí está tirando. Están lobos. Están lobos. Hasta ahí se entendieron. ¿Sí o no? Ya. Guardamos eso, entonces. Ah. 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 Ya. Chicos, escúchame. Este tema de logaritmos, normalmente, es un poquito complicado porque hay que saber truquito para hacerlo, ¿ya? En el examen de admisión no preguntan cosas raras, ¿ya? No van a preguntar que te inventes una fórmula, ¿ya? Es mi gallina, no sé. Creo que cuando ponen huevito, grita así. Ya, escúchame. Así que en el examen no te van a poner una pregunta rarazo para que te inventes una fórmula, ¿ya? Así que tranquilo, ¿ya? Escúchame. Si hoy día puedes darte un tiempito, hazlo de nuevo a los que hice, ¿ya? Y con eso ya quedas maestro, ¿ya? Yo ya te veo el día de mañana, ¿ya? Mañana tenemos clase con ustedes a las 12, creo, ¿ya? Allí los dejo, chicos, ¿ya? Cuídense, muchachos, ¿ya? Aprendieron logaritmo, ¿ya? Trata de resolverlos hoy día, ¿ya? Los que hice, hazlos de nuevo, ¿ya? Ya, chicos, ahí los dejo. Cuídense. Chao, chicos, chao.